Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. López Obrador inició su sexenio en 2018 con la idea de que la mejor política exterior es la interior. Y a lo largo de su mandato, ha descuidado los asuntos internacionales. Sus conferencias matutinas, con sus bromas, insultos e improvisación, se han convertido en el compás que rige la política exterior de México. Después de casi seis años de manejar los asuntos internacionales sin un plan y con poco presupuesto, ¿qué podemos hacer como país para enmendar este rezago? ¿Qué tan grande es el daño ya cometido? ¿Y qué posibles soluciones tenemos ante el descuido de la política exterior mexicana? Jorge Lomonaco es diplomático de carrera desde hace 30 años. Fue embajador en ONU Ginebra, la OEA y Países Bajos. Jorge, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el estado de las relaciones entre nuestro país y el mundo, considerando el gobierno que está por concluir? Empecemos por ahí. No es un diagnóstico positivo, más bien al contrario. Y creo que tú lo has definido muy bien. A lo largo de una serie de errores de la utilización política, de la política exterior en las mañaneras, de pleitos continuos con socios y aliados, de las ausencias constantes del presidente de los grandes eventos internacionales. Simplemente no lo conocen los otros líderes. Esto hay que cultivarlo, hay que asistir. Nuestro país ha perdido influencia, ha perdido relevancia en el mundo. López Obrador ha logrado diluir el prestigio de México en el mundo. Si a eso agregamos que nos hemos vuelto un país poco confiable para los actores internacionales, para los inversionistas, se cambian las reglas del juego continuamente, se violan los tratados y los convenios internacionales. México toma posiciones de apoyo a un coqueteo continuo con líderes autoritarios, una neutralidad prorrusa, pues como yo la describo con respecto a la invasión de Ucrania. Un intervencionismo a la carta, ahora sí, ahora no. En Perú intervenimos, en Bolivia intervenimos, pero ante las teras violaciones de derechos humanos y de la democracia en Nicaragua, México ha quedado completamente aislado en América Latina, muy solo, pero cada vez más cerca de Cuba y Venezuela. Encima de todo, un trabajo sucio de contención migratoria para Estados Unidos, sin recibir nada a cambio el país, sin cambio López Obrador, que recibe un trato privilegiado de los gobiernos de Estados Unidos, primero de Trump y ahora de Biden, que miran hacia otro lado ante las evidencias de abusos de derechos humanos, de degradación de la democracia, de violación de convenios y de compromisos internacionales. A grandes rasgos has mencionado que México ha perdido, en primer lugar, relevancia e influencia a nivel internacional. Y hay gente que, digamos, es fiel creyente del presidente y, digamos, nada más con eso no se quedaría. ¿Cómo puedes evidenciar esa falta de influencia? ¿Qué tipo de casos tenemos ante organismos internacionales, por ejemplo? ¿Cómo se muestra esa falta de relevancia de México ante el mundo? Quizás un termómetro evidente son los fracasos, uno tras otro, de las campañas para que mexicanos dirigieran la Organización Mundial de Comercio, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo. Todas las grandes apuestas de política exterior han fracasado. Todas las propuestas disparatadas del presidente, multilaterales o internacionales, han sido simplemente ignoradas. Recordemos, por ejemplo, esta idea de crear un fondo para atender a los países más pobres del mundo, que fue incluso motivo de burla en el Consejo de Seguridad. O la propuesta de una cese al fuego para lograr la paz en Ucrania, que fue inmediatamente rechazada por el gobierno ucraniano por considerar que se trataba de un espacio para beneficiar y para dar más tiempo a Rusia, que es una potencia invasora. Es decir, una tras otra, más los pleitos continuos con Austria, con España, con el Vaticano, con Perú, con Panamá. Es decir, la lista es enorme. Un tercio de los dignatarios han visitado México este sexenio comparado con los sexenios de Calderón y Fox. Mencionaste otra cosa también que tiene que ver con una suerte de péndulo entre el intervencionismo del presidente en ciertos casos, como Bolivia, Perú y Argentina. El otro lado es una neutralidad francamente vergonzosa. Para quienes no conocen estos casos, podrías platicarnos un poco más de ellos y decirnos qué implicaciones tiene ese tipo de actitudes y enfrentamientos por parte del presidente para México a nivel internacional. Yo no soy un defensor de la política de no intervención. Me parece que eso ha sido un pretexto en el que nos hemos escondido, no de ahora, sino de siempre, para no tomar partido. Y eso nos ha quitado, en general, capacidad de influencia. Pero este sexenio se ha llevado un extremo realmente ridículo porque, si bien la política de no intervención nunca fue real, porque claro que intervenimos en Chile durante el golpe militar de Pinochet, o en España durante la guerra civil, o en Nicaragua cuando la revolución contra Somoza. Ha habido numerosos casos de mucho orgullo para la política exterior donde México ha intervenido. Ahora hay una absoluta falta de consistencia y se utiliza, se argumenta la no intervención para no condenar los evidentes abusos de derechos humanos y la deriva antidemocrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ahora también, entre las cosas que estabas mencionando al inicio del capítulo, quisiera preguntarte qué tan deteriorada está nuestra relación con nuestro vecino y principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Considerando esto que mencionabas sobre el trabajo sucio de contención migratoria que estamos haciendo y tal vez cómo se ha utilizado el discurso de las remesas para, pues, opacar un poco la falta de atención a los derechos humanos que estamos cometiendo frente a Estados Unidos. Es muy irónico porque, por un lado, hay una buena relación, por lo menos en el papel entre los dos presidentes. Y eso es resultado de que López Obrador está haciendo el trabajo sucio de contención migratoria a Biden. Para Biden es importantísimo. De hecho, se juega su elección en que no haya una crisis migratoria. Por lo tanto, la capacidad de chantaje que tiene López Obrador sobre Biden es enorme. Y eso ha llevado a que Biden mire hacia otro lado con una serie de cuestiones que en otros momentos hubieran soltado todas las alarmas. Al mismo tiempo, se ha perdido la capacidad de interlocución que tenía México con una serie de centros de poder a los que ya no tenemos acceso. Y me refiero al Congreso de Estados Unidos, me refiero a sectores de la sociedad estadounidense que, a diferencia de Biden, sí reprueban lo que México está haciendo en general en el país, lo que está haciendo México en la arena internacional, lo que está haciendo en materia de contención y de violación de derechos humanos de mexicanos, pero sobre todo de migrantes y solicitantes de asilo. ¿Qué retos en materia de política exterior hereda López Obrador a la siguiente presidenta de México? Es decir, en caso de que sea Claudia, ¿qué representa la posibilidad de una continuidad con cambio para los asuntos internacionales? Y en caso de que sea Xochitl, ¿qué se tiene que hacer para sanar la falta, bueno, primero la falta de política exterior de este sexenio y también para reparar la imagen de México hacia el mundo? La reparación de la imagen, lamentablemente, va a tomar muchos años, probablemente más que todo un sexenio. Eso se tarda mucho en construir y es muy rápido de destruir. Y eso requerirá además de una serie de cambios de política interna, porque por más buena que sea la política exterior, si la política exterior no refleja una serie de políticas internas exitosas y un México próspero, democrático, respetuoso a los derechos humanos. Yo estoy convencido de que a diferencia de la frasecilla del presidente López Obrador de que la mejor política exterior es una buena política interior, yo diría que una buena política interior necesita de la mejor política exterior posible. Y hay que hacer una serie de cosas. Si me permites, de manera así muy telegrafiada, creo que hay que re-incentrar a México en el mundo y llevarlo a ocupar el lugar que le corresponde. Somos la doceava, la treceava economía del mundo, la novena potencia comercial del mundo. México es un paisote, es una marca que era muy respetada, tenemos que recuperarlo. Y la presidenta, la próxima presidenta debe encabezar personalmente esos esfuerzos, porque la función presidencial en materia internacional no es delegable. Por supuesto, él o la canciller tienen una enorme responsabilidad y un trabajo importantísimo, pero hay cosas que tienen que hacer los presidentes personalmente, asistir a las cumbres, relacionarse con sus contrapartes, construir confianza, volverse anfitrión de jefes de Estado y de gobierno del mundo entero. La primera imagen que hay que cambiar es la deteriorada imagen de la presidencia mexicana en el mundo. Las ideas, las propuestas multilaterales, si se desea que sean exitosas, no se pueden soltar como bombas en la mañanera, hay que conversarlas, hay que hablar con los aliados, hay que convencer antes de anunciar como una bomba, que lo único que hace es reventar las propuestas, reventar las conversaciones. México tiene que dejar atrás la complicidad con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y en contrapartida, volverse a abrir al discutirio internacional, rendir cuentas internacionales en materia de derechos humanos, de democracia, de Estado de derecho, aceptar críticas, porque ya no aceptamos críticas. No es que se hicieran las cosas de manera perfecta antes, sino que cuando se cometían errores, cuando se hacían cosas que no se debían de hacer y nos criticaban los organismos internacionales, los mecanismos de derechos humanos, los medios internacionales, aceptábamos la crítica y corregíamos o tratábamos de corregir. Ahora insultamos, ahora hablamos de complots internacionales y desde luego una serie de acciones puntuales en el ámbito bilateral con Estados Unidos, reconstruir la relación, sustituir la estrategia de chantaje migratorio por una de colaboración y cooperación. La estrategia de chantaje migratorio le sirve a Biden y a López Obrador, no le sirven a México y a Estados Unidos, mucho menos a la relación bilateral. Hay que recuperar los espacios de interlocución y hay que reconstruir las relaciones bilaterales con Austria, con Vaticano, con España, que es nuestro segundo inversionista en México, con Perú, con Argentina, con Panamá, la lista es interminable. Jorge Lomonaco es diplomático desde hace 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, la OEA y Países Bajos. Y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx, diagonal control de cambios. Con las elecciones del 2 de junio en Puerta, nos encontramos ante dos caminos, optar por el cambio o votar por la continuidad del régimen. Las candidatas ya han delineado sus visiones sobre política exterior dentro de sus propuestas, dando a conocer su percepción sobre las relaciones internacionales y cómo consideran que México debe posicionarse ante el mundo. Con independencia de quién gane, la política exterior del próximo sexenio deberá abordar dos aspectos clave. Por un lado, decidir si continúa o modifica las políticas establecidas por López Obrador. Y por otro, adaptarse a un escenario global caracterizado por conflictos bélicos, la tensión comercial entre China y Estados Unidos, la inestabilidad de América Latina y un creciente desencanto con el multilateralismo. ¿Qué propuestas ofrecen las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez en materia de política exterior? María José Padilla Soberón es estudiante de la licenciatura en relaciones internacionales en el Colegio de México. María José, acabamos de hablar con Jorge Lomonaco y, como muchos otros especialistas, argumenta que es evidente que hay un fuerte deterioro en la organización de la política exterior mexicana y una pérdida de reconocimiento del lugar de México en el mundo. ¿Tú cómo calificarías el estado actual de las relaciones internacionales de nuestro país tras la 4T? Yo coincido en que no estamos en el mejor lugar hablando de relaciones internacionales y creo que para entenderlo hay que entender dos cosas. En primer lugar, como la posición del presidente, que comenzó su sexenio descartando la importancia del multilateralismo, la cooperación internacional y, en general, como el valor de los organismos multilaterales. Yo diría los primeros dos años fue como descartado totalmente. Y luego percibo como un cambio en su posición respecto a la política exterior y a las mañaneras especialmente se nota cómo empezó a utilizar conflictos internacionales o la victoria de algunos líderes, especialmente en América Latina, para posicionarse y para posicionar la ideología de su gobierno. El problema es que pareciera que no estuvo muy bien asesorado al posicionarse en temas internacionales y que también lo hacía como quizá impulsivamente. Entonces, eso trajo un deterioro de relaciones con muchos países en América Latina, más recientemente con Argentina, por ejemplo, Ecuador también. Perú. Perú, exacto. Yo añadiría que en general el mundo ha sido mucho más inostable en los últimos años. Entonces, vemos como inestabilidad de afuera donde muchos países que a lo mejor consideran más importante su política exterior batallando para posicionarse o para generar proyectos de cooperación o para remediar los conflictos. Y entonces comparas con un gobierno que ni siquiera tiene tanto interés en las relaciones exteriores de México, se vuelve como muy caótico de los dos lados, del lado internacional y del lado nacional. Eso ha resultado en que México no tenga un lugar tan importante en el mundo, a pesar de que lo hemos tenido y México es uno de los países más importantes, es una economía súper grande. Ya no hay tanto reconocimiento porque México no está presente. En las cumbres internacionales a donde van presidentes, pues el presidente no ha ido, no se ha presentado en la G20, por ejemplo, en la ONU muy pocas veces. Y entonces pasa que si alguien no está presente, no lo tomas en cuenta. Y a pesar de que el Servicio Diplomático se ha hecho un trabajo muy bueno tratando de remediar como que algunas cosas que vienen del Poder Ejecutivo, hay algunos acuerdos o diálogos que solo se pueden dar entre jefes de Estado. Entonces, esta ausencia ha resaltado en que México no se ha considerado en tantas iniciativas o sea como relegado. Ya no tiene un papel tan importante en el escenario internacional. Podríamos sintetizar diciendo, hay participaciones erráticas del presidente en organismos multilaterales o simplemente su no participación. Se abstiene de posicionarse también cuando debe y opina e interviene de forma impertinente y poco asesorada cuando probablemente no debería. Eso sin contar también que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido también problemas de recursos y otros tipos. Pero ahora, antes de entrar a las propuestas de las candidatas, sea quien sea que gane la presidencia, ¿qué retos en materia de política exterior enfrentará esa nueva ejecutiva? En primer lugar, si no somos como el órgano multilateral más importante, la ONU, en la Asamblea General del año pasado, que es cuando van todos los presidentes y discutan el problema, vimos un gran descontento, especialmente del sur global, respecto a cómo el norte global está cooperando con ellos, respecto a la cooperación en cambio climático, por ejemplo. Entonces, hay gente que dice que el multilateralismo siempre está en crisis, pero yo creo que ahorita es mucho más notable porque muchos países especialmente los que tienen menos poder critican la falta de interés de los países que tienen más poder para cooperar, para lidiar con el cambio climático, hambruna, pobreza. El segundo problema es evidentemente las guerras que están sucediendo. Yo me concentré especialmente en la guerra de Israel sobre Palestina, que ha roto muchísimos acuerdos, tanto formales como informales, respecto a cómo tiene que ser la guerra. Es prácticamente un genocidio. Y esto ha elevado tensiones en todo Medio Oriente. Y en Medio Oriente hay países que tienen aliados estadounidenses, Rusia, China, Israel y Palestina. Es un ejemplo de cómo hay distintas rivalidades surgiendo en el mundo. Y a pesar de que, por ejemplo, México no tiene tanta inversión en Medio Oriente, Medio Oriente tampoco tiene tanta inversión en México, sí se está convirtiendo en una carta de presentación. ¿Cómo te presentas en ese conflicto? Habla mucho de tu política exterior y de tus objetivos en el mundo. Entonces, ese es el segundo reto. El tercer reto mucho más importante para México es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. China está surgiendo como un superpoder económico y como una potencia que no busca obligar a otros países a seguir sus propias políticas. Es muy respetuoso de la soberanía. En esta guerra, México evidentemente es mucho más cercano a Estados Unidos, pero con la negociación del T-MEC, que va a ser en 2026, y con el interés de China de estar más en América Latina e incluso en México, es uno de los mayores retos. ¿Cómo vamos a gestionar la relación con China sin deteriorar a Estados Unidos? Esos son los tres principales retos que yo encuentro. Y añadiría también, brevemente, el surgimiento de populismos en América Latina. Hay una relación muy complicada entre el populismo y la política exterior de los países. El populismo hace que todo sea menos predecible, más inestable y que haya menos cooperación. Entonces México, independientemente de quién gane, va a tener que decidir cómo quiere aliar con América Latina y cómo se va a relacionar con regímenes de extrema derecha y de izquierda al mismo tiempo. Me gustaría que nos explicaras a grandes rasgos y a partir de los perfiles de los coordinadores y asuntos internacionales de cada candidata. ¿Cuáles son las visiones y las prioridades de cada proyecto? Del de Claudia Sheinbaum y el de Xochitl Galvez. De Claudia Sheinbaum, su coordinadora en asuntos exteriores es Diana Larcor González. Ella tiene un doctorado en economía y se ha dedicado especialmente en proyectos para la cooperación, para el desarrollo. Esto significa como proyectos de inversión para mejorar la calidad de vida de ciudadanos, economías como más sustentables y son proyectos profundamente sociales, con una visión social de mejorar. Esto nos dice que el proyecto de Claudia Sheinbaum tiene una visión cercana a los proyectos de cooperación para el desarrollo y que busca como alejarse de políticas que algunos calificarían como neoliberales, que buscan que el mercado se encargue de todo y el Estado simplemente va a tomar un paso atrás. Por el otro lado, el coordinador de la campaña de Xochitl Galvez es Ildefonso Guajardo. Él tiene una carrera política más amplia porque ha estado en el Congreso, pero también se encargó de las negociaciones del Telecán y después en las del T-MEC, cuando se renegoció en 2016. Entonces, él tiene una visión como más enfocada en la economía. También tiene conocimientos sobre China como país y de su política exterior. Nos habla de que Xochitl tiene un interés más profundo en el T-MEC, en el Acuerdo de Libre Comercio, en relaciones económicas y en promover el crecimiento económico de México, pero desde una visión que busca apoyar menos directamente a los empresarios e inversionistas y sino más bien dar un escenario que permita la inversión y dejar que los empresarios se encarguen. Entonces, yo diría que eso es como a grandes rasgos las dos visiones de la campaña que después se ven reflejadas también en las propuestas más detalladas, pero a grandes rasgos esas son las dos propuestas. Justo entremos a los detalles. ¿Qué proponen las candidatas a la presidencia en cuanto, por ejemplo, a la participación de México en organismos multilaterales como la Asamblea de la ONU, la COP, el G20 y la CELAC? Tengo que decir que las dos candidatas reconocen la importancia de todos estos órganos, pero de forma diferente. Claudia Scheman, por ejemplo, habla de que México tuvo una gestión de éxito cuando obtuvo la presidencia de la CELAC y cuando logró reunir de nuevo a todos los líderes y dar fuerza a este órgano otra vez. Esta es una visión que está disputada. Hay algunas personas que creen que, a pesar de que la presidencia de México no fue mala, en la CELAC tampoco fue súper exitosa y es un mecanismo que en realidad tampoco es muy formal. Sí reconoce la importancia de la Asamblea, de la Asamblea General de la ONU, la COP y la G20 y dice que México va a tener presencia en todos estos organismos, pero no nos responde si va a haber presencia presidencial o si va a seguir siendo del lado del Servicio Exterior Mexicano. Eso es súper importante porque una de las más importantes críticas que tenemos de este gobierno es que el presidente no estuvo presente. Y esa es la pregunta principal. Ya del lado de Xochitl Galvez, ella sí dice que va a haber presencia presidencial en todos esos organismos, especialmente en el G20, que es muy importante porque son las economías más grandes de todo el mundo y somos parte de eso. Es interesante. Igual habla de que vamos a integrar los objetivos de la COP en temas de transición energética a nuestro marco legal y jurídico en México, lo cual es bueno. También habla de que va a estar presente en la Asamblea de la ONU, pero no nos dice qué propuestas o de qué forma va a estar presente. Es decir, qué va a proponer. La CELAC también la reconoce como importante, pero no tanto. Y eso creo que va en línea con su proyecto mucho más orientado a Occidente que al sur global, América Latina y desarrollo. Justo llevando esto al territorio de América Latina, en cuanto a la relación con Latinoamérica, ¿qué propone la candidata Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México? Xochitl Galvez, no en su plataforma de propuestas, pero sí en declaraciones y en entrevistas, ha criticado especialmente el deterioro de relaciones de México con muchos países en América Latina y propone enmendar relaciones en cuanto llegue al poder. Pero hace una distinción. México ha sido relativamente cercano a Nicaragua y Venezuela en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y Xochitl Galvez dice que esto no va a seguir y que esas relaciones no son productivas ni positivas para México, entonces se va a alejar de esas, en términos generales. Es importante enfatizar en que Xochitl Galvez no habla tanto de América Latina en sus propuestas y, en cambio, dice que buscará como enmendar las relaciones con España, buscará acelerar la ratificación del acuerdo global modernizado, que es el acuerdo que tenemos con la Unión Europea, y sobre el sur global solo dice que buscaremos tener alianzas estratégicas. Interesante porque las economías de los países del sur global no siempre son complementarias, son más bien competitivos. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una gran competencia con países de Asia, Tailandia, por ejemplo, y entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a ellos de una forma que sea efectiva y que solucione esta competitividad de las economías? Y claro, Xochitl Galvez sí pone más énfasis en América Latina, pero tiene la misma línea que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o sea, nunca ha hablado sobre enmendar relaciones con ningún país, en particular con los que hemos tenido problemas, Ecuador no se ha posicionado respecto a eso, pero dice que planean estar en la CELAC presentes y sí habla mucho de acercamientos con países en Centroamérica para programas de cooperación por el desarrollo, que son los programas que ha presentado AMLO internamente, como Sembrando Vida, por ejemplo, hay interés del gobierno mexicano de llevar esos programas a Centroamérica para remediar el problema de la migración y también como un programa de insignia interno que se ha exportado y eso trae mucho prestigio para los gobernantes, entonces esa es su visión general sobre América Latina. Mucho énfasis en Centroamérica. Otro de los ejes importantes en materia de política exterior, que ya mencionabas al inicio, es la relación bilateral con Estados Unidos. ¿En qué difieren las propuestas de las candidatas para mantener y mejorar esta relación? Para entender la relación con Estados Unidos hay que entender que no se trata de una relación especialmente estable, hay tres temas importantes en la relación, narcotráfico, migración y economía. Y entonces hay momentos en donde un país tira más de un tema y entonces el otro país como que afloja y tiene beneficios en otro tema. Las dos candidatas reconocen que es importante ampliar el andamaje institucional de las relaciones México-Estados Unidos y eso es una muy buena propuesta de las dos, porque desde el sexenio de Felipe Calderón, que tuvimos mucha cooperación en términos de seguridad especialmente, México no contaba con las instituciones para responder a las instituciones estadounidenses. Es un problema que se viene arrastrando desde hace años y que las dos candidatas planean tratar. Ahora, en migración, Xochitl Gálmez propone una autoridad fronteriza, lo cual nos dice que quizá está en línea con la posición del gobierno estadounidense, independientemente de si son republicanos o demócratas. Entonces ella como que ahí parece guiñarle el ojo a Estados Unidos para decir, te voy a cooperar en eso. Claudia Sheinbaum más bien responde a la migración con los programas de cooperación para el desarrollo. Su postura respecto a la migración ha sido que si hay desarrollo económico y seguridad, no va a haber migración. Entonces ellos buscan atender la migración como si fuera un problema de raíz. Aquí vale la pena notar que las dos candidatas hablan de la migración como si fuera un problema, cuando se puede entender de muchas otras formas, mucho más respetuosas de derechos humanos. Pero bueno, esas son las posiciones. Y respecto a economía, que eso creo que va a ser lo más importante que vamos a ver en el siguiente sexenio, como ya decía, en el 2026 se va a renegociar el T-MEC. Es una cláusula que se instauró cuando se renegoció con Donald Trump. Entonces se revisa el tratado cada cierto número de años. Va a suceder en el 2026 y el tema principal va a ser China. Muchísimos analistas coinciden en eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue imponiendo aranceles a China, México sigue teniendo alianzas comerciales con China muy, muy, muy matizadas, pero la sigue teniendo. Y China parece tener interés en crecer económicamente dentro de México. Estados Unidos no está dispuesto a aceptar esto. Y México va a tener que decidir si se va a acercar a China o no. Ninguna de las dos candidatas ha dejado claro cuál es su posición. Sochelle O'Hare sí ha hablado de que quiere formalizar y establecer los objetivos de la relación con China como más explícitamente, pero no ha dicho en qué sentido. Es una pregunta complicada que ninguna de las dos candidatas ha respondido porque si decidimos apostarle a toda nuestra relación con Estados Unidos como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos oportunidades de crecimiento, especialmente con el New Shoring, que está con mucha fuerza ahorita, pero al mismo tiempo podemos perder una oportunidad de crecimiento económico y diversificar nuestras relaciones comerciales si nos alejamos de China. Y si consideramos que China parece estar creciendo y creciendo y creciendo, va a haber un punto donde nuestro socio comercial no va a ser la economía más importante del mundo. Entonces, quizá vamos a intercambiar como alivio inmediato económico por una pérdida de oportunidad en el futuro, o al revés, las dos decisiones tienen costos y no ha quedado claro. Entonces, vamos a ver si vamos a aceptar las posiciones de Estados Unidos al respecto o si vamos a crear nuestra propia agenda. Eso va a ser muy interesante. María José Padilla Soberón es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx-controldecambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melisa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.